Aquí el maestro Otoño nos está demostrando una vez más, como ustedes lo han dicho, que él es un gran artista, acaba de quitar las tablas del encajonado y ya saben que queda un poquito disparejo, o embarrado de cimento, exacto queda un poquito embarrado y el maestro se da a su tiempo, miren como aquí queda un poquito embarradito, pero él empieza primero que nada con esta barra, porque él no descansa, él siempre quiere dejar perfecto todo, su lema de él es perfecto. Y te han dicho, te digo los amigos de YouTube que tú eres un gran artista, eres un gran artista maestro, porque te dedicas a perfeccionar lo que pudiste haber dejado así, no? Alguien lo pudo haber dejado así, ahí se va, no? Miren aquí está como está ahorita, y al rato vamos a ver como lo va a dejar, esto es lo que él hace, de que ya quitó las tablas estas, y otro podría decir, bueno pues ya me voy sobre la losa, Pero él trata de dejarlo parejito, con cincel, con la grifa, con el martillo, lo acaba de quitar ahorita, aquí estamos testigos apoyándolo, porque pues somos admiradores del maestro Toño, utiliza los recursos necesarios y posteriormente lo embellece, este ya es el arte de embellecer, Ahora está recién quitadas las tablas, y vamos a ver la diferencia entre ahorita, y aquí está en friega, disculpen la palabra, porque es una, está con su hija pues, que nunca se le ha rajado, Y lo que hace, nos está dando un gran ejemplo, de que hay que ser, porque esto pudiera demeritar la vista, de esta belleza, entonces la vista, se refleja también en los finos, que es lo que está haciendo ahorita, empezó a hacerlo, y pues nos dio la oportunidad, de ver antes, y después, No se quedó, sino que empezó a darle, con la grifita, y posteriormente, con un cincel que tiene, lisito, para que vaya dando aquí la futura, porque, la belleza que dejó, no debe de desperdiciarse, Él así no lo dice, porque él es pulcro, en sus acabados, y en su manera de hacer las cosas, si es pulcro, para limpiar todo, adentro, como no será pulcro, para los acabados, Y eso es lo que nosotros, los mexicanos, debemos ir aprendiendo, de que también nosotros, podemos hacerlo, esta es la primer parte, Van a comparar, esto, con el acabado ya final, que le va a dejar, que eso es lo importante, ver antes y después, bueno aquí lo dejamos en pausa maestro, Y gracias por, este, tenernos, siempre con, con ese espíritu de superación maestro, que tú nos inspiras, Es hombre, de seguir adelante, exacto, de dejar huella, exactamente, de que pudo haber quedado así, pero no, decides mejorarlo, Y ahorita que está fresco todavía, porque apenas tiene un día, ahorita es el mero momento, exactamente, bueno aquí lo dejamos en pausa, Y vemos que, pues siempre tiene su ayudante, que, que es callada, pero es bien eficiente maestro, Ese es tu, tu gran tesoro que tienes, Ese es mi, ese es mi arma, mi aspa con la mano, Eso es todo, muy bien dicho maestro, pues, aquí estamos, exacto, y aquí también está el hilo, mira aquí, aquí está de huella, Aquí dejó la huella, ah, y aquí están también las banderas, estos postes tan bonitos, que fueron las, Que próximamente se van a quitar, dice el maestro, pero, ya cumplieron con su trabajo, Y pues, eficientemente, ahora ya se les va a decir adiós, para que hagan un nuevo trabajo, Aquí están los, los tornillos, que fueron los que le daban la medida, y la, la exactitud, Y aquí los tiene el maestro, pues, preparados para la próxima, Y se los regala el maestro a ustedes, por parte mía, Yo soy su admirador, primero que nada, y, primero su amigo, y luego su admirador, Y así somos nosotros, nos conocemos, y pues, Nos entendemos y nos aceptamos como somos, Él me acepta como soy, y yo lo admiro a él, Maestro, muchas gracias, Ahí lo dejamos trabajando, para que al final, Este, el acabado, como se los he prometido, Como debe de ser, Estamos como en pausa, algo así, Esta, esa es la primera parte, sale pues maestro, gracias, Lo que está haciendo el maestro, para que vean que, Tienen la paciencia, que unos no tenemos, Yo a veces la tengo, y a veces no, Pero él siempre la tiene, Miren esto despacito, es nada más un adelanto, Para que vean como va a quedar, y como lo está haciendo, ¿Tabique por tabique va maestro? Si, claro, Porque esa es la paciencia, ¿Tabique por tabique? Este lo voy a dejar sucio, porque ahí se puede ver la diferencia, Porque aquí, pues el escalón lo va a tapar, Aquí van unos escalones, acuérdate, Ciertamente, No tiene caso, pero aquí, Esto que si se va a ver, Y hay que rasparle el cementito, Lo sucio, y devolverle su color al ladrillo, Ok, Ahí agarró el color al ladrillo, Entonces así vamos iniciando, Ahora, lo vamos a ver terminado, Este alambre, ya que esté seco, Se lo incelo, pero ahorita no, se va a desbordar, Tal vez está fresco, ¿verdad? Está fresco, ok, Se van a quitar también, Bueno, así estamos iniciando la limpieza, Ahora lo vamos a ver al ratito, Así, Esto es nada más para que vean la paciencia, Para que lo vean bonito, Pero también vean que se le cuesta el trabajo al maestro, Tiene paciencia, Esto es tiempo que él está invirtiendo, Pero lo hace con gusto, Porque le gusta hacerlo bien, Así estamos iniciando, Ahora lo vamos a ver cuando ya esté terminado, Ok, Gracias, Gracias,